El día que Flor cumplió los seis años fue el día que su mamá dejó de estar con nosotros. Así que tuve que empezar a asumir el rol de papá, que ya lo venía asumiendo, y también el de mamá. Mi papá pudo ser de padre y madre y eso hizo que al cumplir los dos roles se tuvo que hacer cargo de un montón de cosas y de situaciones que antes no estaba acostumbrada ni tampoco se las esperaba que fuera así todo de golpe. A medida que se fueron presentando las cosas tuvimos que vivir muchas experiencias muy fuertes y eso nos acercó más. Nos tuvimos que ir acostumbrando a convivir los dos solos y arreglárselas. Tuve que cocinar, planchar y bueno primero estuvo el desafío de los peinados. Le pedía siempre si me podía hacer trenzas o alguna colita y había un peinado medio extraño que no era ni una colita ni dos, eran como cinco colitas. Por ahí había que inventar algo para cocinar y yo no sabía cocinar. Entonces agarré, dice, arroz hervido, puse dos salchichas y entonces agarré unas aceitunas, las puse alrededor y le armé un reloj. Y cuando se lo presenté quedó fascinada con el plato que le había preparado. Si no hubieran pasado todas esas cosas, las cosas serían diferentes. Entonces lo puedo conocer mucho más, puedo saber cómo es él. Creo que es una gran persona. Si tuviera que repetir la historia creo que la haría de la misma forma, de la misma forma. Porque creo que hice lo que tenía que hacer y además me gustó hacerlo. Lo disfruté. Y le agradezco a Dios haber tenido la posibilidad de tener la flor y de haber podido compartir todo esto que compartimos con ella. Porque valió la pena. ¡Suscríbete al canal!